Xavi Kamalich Ricardo Blume Y la presentación del primer actor puertorriqueño, Braulio Castillo María, María, María Simplemente María es la telenovela peruana que más se recuerda El primer éxito masivo de la televisión Era un libreto que no tuvo éxito en Argentina Pero algo mágico ocurrió en el Perú La historia de la provinciana analfabeta que llegó a tener una casa de modas en París Tuvo un éxito tan grande que el país se paralizaba todos los días a las 2 de la tarde Para ver la historia de María Ricardo Blume tuvo una participación muy curiosa Recibimos un papel que tenía pues 30 capítulos A los 30 capítulos desaparecía el personaje Se nos venía abajo Entonces vaya usted a ver el trabajo que no costó convencer a Ricardo Blume Que hiciera el papel de hijo Que hijo del mismo Mire usted El verdadero éxito de Ricardo Blume en la novela Es el papel del hijo, no el del padre Porque se va hasta el final Como hijo de Salvia más No presumo con mi costura, ¿sabes? Bravo, fuiste a ver al Ramón No sería para averiguar, ¿está el sol? Claro que fue para averiguar Tú te sacrificas por mí, yo no voy a saberlo Y dale con el sacrificio Muchas gracias, María Todos conocemos bien a la jovencita que hace el papel de Teresa La fiel amiga de María Se producían tantas telenovelas por los años 70 Que Mariela Trejos podía darse el lujo de trabajar en dos producciones simultáneamente Hice simplemente María y secuestro en el cielo La Teresa tan humilde, tan simple, tan sencilla, tan dulce Para hacer una vampia así de esas de tierra adentro, ¿no? Una medio salvaja, medio así Y lo hacía, ¿no? Entonces me quitaba ese ropaje y me ponía el otro ¿Qué es lo que me hacía la vez que sabe? ¿Qué es lo que me permite llevar a la ciudad? Yo nací aquí Seguramente me quedé todo Un poco tiempo aprenderán Creo que nunca podré aprender Hay tantos altos y tal Su tierno rostro apenas se conocía en televisión Cuando los índices de audiencia le daban a simplemente María Una sintonía que bordeaba el 90% al mediodía La trama cautivó al público limeño Y la pareja Kamalich-Lume O Lume-Kamalich Pasó a ser el boom nocturno de Panamericana Televisión Esta es la historia de sus protagonistas Él encontró con el archivo de oro Tres décadas después ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Deberas visto? ¿A mí qué no lo sueltas? En busca de las leyendas De simplemente María ¡El intermánio! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días